¡Señor juez! ¡Señor juez! Sí. He hablado con la oficina del fiscal y están decididos a llevarlo adelante. ¿Con quién habló? Con Bowers. Frank Bowers. La verdad es que tiene razón. Si el caso no va a juicio, parecería una maniobra política. Lo quiero todo bien aclarado. Estoy muy satisfecho, Arthur. ¿Sí? Bien, y Maculan. Necesito que acepte mi moción de un nuevo juicio. ¿Qué me contesta? La documentación está preparada. Nos darán la fecha en cualquier momento. ¿De qué documentación me está hablando? ¿Qué juego se trae, señor juez? ¿Está jugando conmigo? Necesito un sí o un no a mi moción. Diga, Maculan, que tenga paciencia. ¿Paciencia? ¿Qué ha dicho? ¿Paciencia? ¿Pero qué dice de paciencia, señor juez? Señor juez, no se trata de perjuicios económicos, señor juez. Estamos hablando de un ser humano, de un muchacho que está en la cárcel casi muerto de miedo, luchando día a día por seguir viviendo. Yo no le digo que tenga paciencia. La prisión debe inspirar miedo. Que esos criminales creen su propio infierno. ¿Está loco? ¿Pero qué me está diciendo? Sí, Arthur. La idea de un castigo en proporción al delito no funciona. El castigo debe ser injusto. Ahorcar a alguien por robo a mano armada. Inténtelo. No tenemos nada que perder. ¿Comprende lo que quiero decir? No, ¿verdad? Ustedes, con sus absurdas ideas de rehabilitación. El concepto de rehabilitación es una farsa. ¿Cree usted, sinceramente, que llevar a un cantante a las prisiones va a rehabilitar a alguien? La gente está harta de que los atraquen y les roben por la calle. ¿Está escuchando lo que digo, Arthur? ¡Arthur! ¡Arthur!